¿Cómo se llevan Ashley y Case desde tu punto de vista? ¡Cuidado! Desde mi punto de vista yo entiendo que ellas han tratado de respetar mucho lo que es mi posición en el medio de ambas, ¿entiendes? Y a pesar de sus ciertas diferencias que puedan tener o no, yo les respeto cada punto de vista a las dos. Trato de ser parcial con sus diferencias y con sus virtudes y yo creo que dentro del ámbito laboral se llaman. No, pero no te lo pate. Sí, pero tú te llevas bien, tú todo bien. O tratas de que todo te lleve, o sea, sabes convivir con esas situaciones. Sí. ¿Quieres planes de casarte a Luz?